En el formulario negro de mi vida En el formulario negro de mi vida Como soy viejo aficionado La mañana he dejado, ni ahora como ve Aunque la que quería se fue y me dejó sin plata Ni siquiera los tres pesos pa' jugarme al cinco y seis Con un falso arranque llegaste primero Y por foto finis ganaste mujer Y yo que era noble como fue triguero Llegando a la meta perdí mi correr Si algún día te veo manca fea y vieja Seré el justo premio para tu ambición Es el dividendo que el buen Dios le deja A quien en la vida juega con traición Aunque las leyes del destino Truncaron mi camino, no he perdido la fe Como soy viejo aficionado La mañana he dejado, ni ahora como ve Aunque la que quería se fue y me dejó sin plata Ni siquiera los tres pesos pa' jugarme al cinco y seis Ni siquiera los tres pesos pa' jugarme al cinco y seis